¿Qué pasé a aceptar que he olvidado el arte de escuchar? Y lanzo dardos en la oscuridad, entiéndelo, hablarme así no va a ayudar Si tus silencios calman mucho más No hay luces que alivien este mal, no hay luces para esta soledad Dime qué va a pasar, dime qué va a pasar Dime qué va a pasar Dime qué va a pasar Si dime qué va a pasar Siento que es mejor Hoy siento que es mejor aceptar que soy la parte fija de este error Aceptar la violencia de tu amor, lo narcótico de tu sabor No hay luces que alivien este mal, no hay luces para esta soledad Dime qué va a pasar, si dime qué va a pasar No sabes lo dulce que es notar, tus dedos tratando de curar Mi miedo a la oscuridad, mi miedo a la oscuridad Sonar a necio, sonar mal, pasar las noches e intentar cambiar de velocidad Cambiar la velocidad y no aceptarme y aceptar que este silencio es ocultar Mi miedo a la oscuridad, mi miedo a la oscuridad ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?